Cada vez hay un guacán, uno va a tallar, porque ella sabe que yo a dos. Ella es tu nación, tu corazón es tu nación, tu cuerpo es un amén, tu nación es tu boliviano, yo ni la gente tengo, yo no voy a llenar, ya nadie la puede dar a dos. Yo no voy a llenar, ya nadie la puede dar a dos, yo no voy a llenar, ya nadie la puede dar a dos. Y yo te amaré, te amaré por siempre En el mundo que se la acabas Y yo te amaré, te vas a cantar Y yo te amaré, te vas a cantar Y yo te amaré, te amaré por siempre En el mundo que se la acabas Y yo te amaré, te vas a cantar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.